Entre este lugar parece como que tiene puesto un sombrero blanco, pero no, son vendas que recubren su cabeza de los delincuentes que ingresaron, de el delincuente que ingresó a este lugar. Entró por la ventana, ahora les voy a mostrar, por el lugar donde es el patio, el patio de la familia, que nos dicen están los perros, siempre fue una zona segura y ahora lamentablemente estamos atravesando esta situación. Patricia, contanos cuál fue la primera reacción cuando viste el delincuente que ingresaba por allí a través de la puerta. Yo me asusté porque de pronto se apareció como de la nada y yo pensé que era una broma, pero después cuando lo miré de frente a su cara me di cuenta que no era una cara conocida, pero me estaba apuntando con una arma y entonces me hizo entrar hasta adentro, hasta la sala y me puso boca abajo y me amañetó las dos manos hacia atrás con una cinta scotch ancha que él sacó de su mochila. Y así me tuvo un rato boca abajo y después me levantó y me llevó al cuarto pidiéndome los dólares, los dólares. Y después le digo no tengo dólares y me acordé que tenía un dinero porque estaba como desaforado, que quería llevar algo. Y entonces lo volví a traer de mi cuarto a la sala y le digo ahí tengo plata. Y él abrió un mueble y sacó el dinero y me echó en cara que eso le daba. Entonces le digo... ¿Tenía dólares? ¿Vos le ofrecías pesos que era lo único que tenía? Porque imaginate Sonia que estamos hablando de una jubilada. Él pedía dólares. Sí, dólares pedía. Y yo le digo no tengo otra cosa. Tenía 20 mil pesos en ese fajito. Y entonces yo aproveché ese momento y abrí la puerta de mi casa y empecé a gritar. Y ahí él me empezó a pegar con la pistola porque primero la disparó. Sentí yo el tac del disparo, pero no salió. No sentí olor a pólvora. ¿Y el tajo por estos seis puntos que tenés en la cabeza, Patricia, te lo hizo con el culetazo del arma? Sí, me lo hacía de costado, me pegaba con el arma en la cabeza y me pegó un montón de veces y ahí me produjo el corte y empecé a sangrar. Y a él se le cayó todo el caño del arma. Se cayó en el piso y yo ahí ya gritaba con todo, auxilio, socorro. Y él salió por atrás mío y salió por la puerta, por la escalera. Vamos a mostrarles, Sonia, con Esteban. Mira, acá llega otro de los hijos, vamos a hacer unos metros hacia atrás. Esta es la puerta por la que ellos logran salir, ¿no? Al delincuente. Y les quiero mostrar por dónde ingresó. Porque para que ustedes se ubiquen, nosotros estamos en los monoblocs de la zona de Derqui al 7500. Y recién nos decían los hijos, ¿ves? Esta puerta de rejas siempre está abierta, ¿no? En la mayoría de los casos, de hecho, no tiene ni picaporte. El delincuente ingresó por ahí, subió a un piso, subió al segundo. Y de ahí se descoló hacia lo que es el patio de esta familia. Vos sabés que decían, Fernando nos dijo que ustedes tienen dólares. Ahí Esteban le va a mostrar el patio donde aparece el delincuente. Vos sos Fernando, el hijo. Sí, sí. Bueno, están consternados, ¿no? Por esta situación. Tu mamá con seis puntos en la cabeza. Demasiado. Una cosa que no sabes qué hacer. Pensás que no te va a pasar. Y cómo ha cambiado todo. Y cómo están las cosas ahora. Uno no sabe qué hacer. Pide seguridad. No encuentra respuesta. ¿Nunca atravesaron Fernando? Hace 15 días me robaron el auto acá enfrente de mi casa. Lo usaba para llevar a mi hija al colegio. Y bueno, no se sabe nada. Y es lo de siempre, ¿viste? Un trámite más, algo, un hecho más. ¿Vino la policía rápido? Vino la policía, desfiló mucha gente. Uno no sabe cómo hacen los operativos. Después se da cuenta que faltan un montón de cosas. ¿Que le faltaron más cosas acá? Aparte de lo que se llevó delincuente. Sí, después encontramos las vainas, encontramos otras cosas, las declaraciones que faltan. Este, y bueno. Fernando, venimos diciendo que la gente en muchos barrios se siente desprotegida por la policía. ¿Ustedes qué sensación se llevan después de lo que le pasó con un delincuente y con el accionar policial post-delito? Mira, la sensación que tenemos todos es que ya los delincuentes hacen lo que quieren, no tienen ningún reparo a nada. Creen que pueden tomar lo que quieran, hacer lo que quieran. Y nos sentimos desprotegidos, desprotegidos. Uno sale a trabajar, deja sus bienes, sus seres queridos y la gente, estamos cansados, estamos cansados. Gracias, gracias a los dos. Bueno, Sonia acá, estamos con los hijos. Sí, te escucho. No, digo, uno piensa, no fue un ladrón ocasional que vio la puerta abierta del ingreso al edificio y se metió. Porque tenía una cinta dentro de la mochila, con esa maniató a la señora. Pensó en entrar, cómo ingresar, no es que le golpeó la puerta y se le metió. Tuvo todo un periplo para poder ingresar al departamento. Supuestamente había un dato erróneo de algunos dólares que podría haber tenido esta mujer guardada. Y conocían el nombre del hijo también, decía Fernando, nos dijo. Exacto, porque hablaban de Fernando. Está estudiado. Claro, Fernando era el hijo que recién estaba charlando con nosotros. Ahí les puedo mostrar la ventana por la que ingresaron, mientras la vemos a Patricia acá sentada con una cara, imagínense, todavía pobre mujer, extraviada, ¿no? Totalmente, porque decís, mi casa es el lugar más seguro y resulta que, bueno, termino viviendo este episodio. Lo que Esteban les está mostrando es el patio interno, ¿no?, que tiene esta familia adentro de un departamento que hace un montón de tiempo que vive y que nunca se esperaba, ¿no?, que le aparezca un hombre por esa puerta. Patricia, ¿vos dónde estabas cuando el hombre te apareció ahí por la ventana? Estabas acá sentada donde estabas. Sí, y salió la perrita ladrando y entonces me fui a ver qué pasaba. Y me abalanzó de golpe él. Claro, claro. Pero estaba dentro de mi casa yo. Sí, 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 vos estabas acá mirando televisión. Mirá, para ubicarnos, Sonia, esto que vos decías, ¿eh? El departamento es chiquito porque, fíjense que nos movemos de a poco como podemos. Estaba a muy poquitos metros Patricia del ingreso. Pero bueno, después hizo unos delincuentes, perdón, unos metros el delincuente hacia atrás, ¿no?, hacia donde está Esteban. Y la llevó a la habitación, ¿no?, que es ahí cuando uno dice, bueno, ¿cómo va a terminar, no?, esta historia. Por eso, bueno, están los hijos hoy acá, se agarran la cabeza, están realmente, bueno, muy angustiados, ¿no?, muy angustiados y se preguntan, bueno, ¿qué tipo de seguridad, qué tipo de protección tenemos hoy en el barrio? Gracias, Belén. Mantenemos en contacto. Saludos allí en la familia. Hasta luego.